A continuación vamos a calcular esta integral triple considerando la T como una región limitada por estos cuatro planos. Acá tenemos un plano y acá tenemos tres planos más. Entonces primero vamos a graficar. Acá tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Para representar este tipo de planos vamos a hacer lo siguiente. A ver, si Y y el Z ambos valen cero, ¿cuánto vale X? A ver, si Y vale cero, si Z vale cero, X tendría que ser uno. Lo que estamos haciendo es hallar los puntos de intersección, ¿de acuerdo? Acá sería uno, el Y cero y el Z cero. Ahora vamos a hallar el punto de intersección con el eje Y. Y para hallar el punto de intersección con el eje Y, hacemos cero al X y al Z. Si aquí al X y al Z hacemos cero, solamente va a quedar Y igual a uno. Entonces acá estaría el Y igual a uno, es decir, X cero, Y uno y Z cero. Ya está, ahora buscamos el punto de intersección con el eje Z. Hacemos X y Y igual a cero. X cero, Y cero, queda Z. Z igual a uno. Entonces Z igual a uno y acá va a ser cero coma cero coma uno. Ya está, tenemos los tres puntos de intersección. Es decir, este plano cuando se intersecte va a generar esto. El plano es infinito, pero estas son, digamos que estas son las rectas de intersección de ese plano con estos tres planos. Con el plano XZ, este con el plano YZ y este de abajo con el plano XY. Z cero es como decir el plano XY. Y igual a cero es como decir el plano XZ. X igual a cero es como decir el plano YZ. Entonces, la región está limitada por el plano que acabamos de dibujar y por los planos coordenados. El XZ, el ZY y el XY. Ya está, entonces se forma esta región. Ahora vamos a calcular esta integral triple. Pero para ello, primero necesitamos también hacer un gráfico en el plano XY. Para hallar los otros límites de integración, ¿no? Ya, ¿cómo graficamos en XY? Ah, ya, fácil. A Z le damos cero. Si Z vale cero, ¿cómo quedaría esto? Quedaría X más Y igual a uno. Bueno, siempre, siempre para graficar en el plano XY, cuando hay un Z, hay que reemplazar al Z por el cero. Listo. Ahora sí. X más Y igual a uno, tiene esta recta. Acá uno y acá uno, ¿no? ¿Por qué pinto acá? Y es cero. Acá significa el eje X. X igual a cero significa el eje Y. Es decir, tenemos las tres paredes que están limitando esta región. Ya está. ¿Qué más? Ya podemos, entonces, integrar así. Ponemos las tres integrales. Colocamos el Z. El orden. El orden podemos ponerlo primero acá al Z. Después, respecto del Y, derivada del X. X con esta primera integral. El Y con esta integral. Y el Z con esta otra integral. Bien, empezamos con el X, entonces. X va desde el cero hasta el uno. Bien, colocamos acá el cero y el uno. Ahora el Y. El Y de dónde hasta dónde va. A ver, vamos a ver acá. Para el X y para el Y se observa la gráfica en R2. Bien. Sigamos. Para el Y, la gráfica comienza acá. Justo en el eje X. Y el eje X corresponde a Y cero. Ya está. Y termina en esta recta. Termina en esta recta. Entonces, como acá dice... Como acá dice... De Y hay que despejar Y, entonces. ¿Cómo quedaría Y? A ver. Este X pasamos al otro lado y quedaría 1 menos X. Ya está. 1 menos X. ¿Qué falta? Falta el límite de integración para el Z. A ver, el Z. Ahora sí vamos a ver nuestro gráfico en R3. En el Z, ¿desde dónde hasta dónde va lo que he pintado? Va desde esta base, que es el plano XY, que es lo mismo que decir Z0, hasta este plano. Este plano está actuando como una especie de techo. Y este plano... En este plano vamos a despejar, como dice acá, Z, ¿no? Bien, despejamos Z de acá y ¿qué me quedaría? A ver, Z despejamos. Entonces, este X y este Y se van para el otro lado. Y quedaría menos X menos Y. Ya está. Entonces, acá colocamos 1 menos X menos Y. Entonces, ya tenemos todos los límites de integración. Para X, para Y y para Z. Fíjense que primero para X es constante. Para Y es en función de una variable. Y para Z es en función de dos variables, ¿no? Bien. Ahora vamos a... Ahora vamos a integrar. Entonces, primero... Primero esta integral. ¿A qué sería igual? A ver. Acá el 0, acá el 1 todavía no van a actuar. Esta integral tampoco todavía no va a actuar. Y acá sí. ¿Cuál es la integral de Z? La integral de Z es... Z cuadrado sobre 2. Entonces, acá colocamos Z cuadrado sobre 2. Y esto va a estar evaluado acá en 1 menos X menos Y. Y acá el 0. Y acá ponemos lo que resta. Es decir, el de Y y el de X. 0, acá el 1. Estas dos integrales todavía no van a actuar, ¿no? Pero acá sí. Y además, este 2 que está debajo, como es una constante, puede salir hasta afuera. Hasta acá saldría ese 2. Y queda solamente Z cuadrado. Bien. Entonces, esto reemplazamos primero en el Z y después el 0. Primero esto, reemplazamos en el Z. Sería 1 menos X menos Y al cuadrado menos... Ahora reemplazamos el 0 en este Z y sale 0 nada más, ¿no? Ya está. De Y de X. Bien. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? 1 menos X es una constante. Acá dice Y. Pero sería bueno que acá diga Y positivo, ¿no? Pero eso lo podemos cambiar. A ver, vamos a cambiar entonces. Entonces, como el 2 es un exponente par, a todo lo que está dentro del paréntesis yo le puedo cambiar el signo. Quedaría así. Sin problema, gracias a que el exponente es par. Ya está. ¿Para qué me ayuda esto? ¿Cuál es la integral de Y más X menos 1? Acuérdense de las integrales. Cuando acá tenemos una constante, un exponente, por ejemplo, como en el ejercicio, acá 2 y acá de Y. Esto lo podemos colocar de esta manera. Y más A elevado a la 3 sobre 3. Como si solamente estuviera ya Y, ¿no? Y esto, ¿a qué se debe? A que este A es una constante, ¿no? Acá al Y también yo le puedo agregar acá una constante. Y ya está. Y ahora sí ya son iguales y por ello se puede aplicar esa propiedad. La propiedad más conocida de las integrales, ¿no? Donde se le suma una unidad acá, 3, y abajo también. X menos 1 en este caso es la constante. Así que vamos a aplicarle esa propiedad. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos Y más X menos 1. X menos 1 es la constante que acá estaba representada por el A, ¿de acuerdo? Acá 3, acá 3, acá 1 menos X y acá el 0. Ya está. Entonces, ¿esto dónde vamos a reemplazar? Como acá decía DY, en el Y vamos a reemplazar entonces primero 1 menos X y después el 0. Bien. Pero podemos aprovechar y ese 3 que está debajo lo mandamos afuera y se va a encontrar con este 2 y va a ser 6, ¿verdad? Y acá queda 0, acá queda 1. Y ahora sí, vamos a despejar. Vamos a reemplazar acá, ¿no? En vez de Y voy a poner 1 menos X. 1 menos X más X menos 1. Ya está. Al cubo. Y ahora menos. Ahora voy a reemplazar este 0 en vez del Y. Y va a quedar solo X menos 1 acá. Listo. Y acá sería DX. Se va, se va, se va, se va. Queda 0 todo esto, ¿no? Bien. Ahora este signo menos sale para afuera. Y sería menos 1 sexto. Integral. Y acá pondríamos 0 hasta 1. Y acá X menos 1 al cubo. Y derivada de X acá. Como podemos observar, X acá se le está restando una constante. Podemos aplicar lo mismo que habíamos aplicado aquí. Entonces sería menos 1 sexto. Ahora es X menos 1 a la 4 sobre 4. Y este evaluado en 1 y acá en 0. Y cuánto saldría, ¿cuánto saldría esto? A ver, reemplazamos 1 primero, ¿no? Y después vamos a reemplazar el 0. Bien. Seguimos resolviendo. A ver, 4 por 6, 24. Sería acá menos 1 sobre 24. Acá X menos 1 a la cuarta. Y acá el 1 y el 0 que vamos a evaluar en el X. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, acá voy a poner un corchete. Primero reemplazamos el 1 y queda 0. Menos. Ahora voy a reemplazar el 0. Y quedaría así. Y esto aquí es igual. Menos 1 sobre 24. Y acá queda menos 1 a la 4 es 1. Y con este menos, menos 1. Entonces ya tenemos la respuesta final, que es 1 sobre 24. Y ahí termina este ejercicio. Ya hemos hallado la integral triple.